¡Suscríbete al canal! Para los más pequeñitos, quienes requieren de vacunas, es una jornada que ha sido extendida y es permanente hasta llegar al último venezolano que requiere una vacuna, pues pretende llegar el Ejecutivo Bolivariano. Una jornada que se ha extendido, ministro, y quisiera datos puntuales y específicos de cuáles son las vacunas que podemos conseguir, cuáles son esos puntos en donde la familia que lo requiera debe acudir. Gracias, Verónica, nuevamente por la invitación a este programa que ya casi que es mi programa. Casi, ministro, bienvenido siempre. Gracias. Bueno, efectivamente, el presidente Nicolás Maduro ayer en el programa Jueves de Salud decidió, con una decisión muy acertada, extender la jornada de vacunación de las Américas hasta el 30 de junio en Venezuela. Esta jornada es importante porque durante esta jornada hacemos un recordatorio permanente a las madres, a los padres, a las abuelas, a los abuelos, a las tías, a las tíos, como dice el presidente, sobre la importancia de la vacunación y asistir a las jornadas de vacunación del Ministerio del Poder Popular para la Salud y el gobierno bolivariano. Venezuela tiene en su esquema de vacunación más de 12 enfermedades protegidas a través de la vacunación. En este caso estamos colocando vacunas contra la hepatitis B, contra la tuberculosis, contra el tétano, la toferina, la influenza, la difteria, la polio, el sarampión, la rubiola, la parotidite, la fiebre amarilla. Contra estas enfermedades, está protegiendo esta campaña en particular. ¿En total son cuántas? 11, 11 enfermedades. 11 enfermedades que estamos protegiendo con la jornada que estamos haciendo en este momento. Además son las vacunas de rutina que se debe colocar todo niño, todo niño menor de 6 años. Hasta 5 años, 11 meses, tenemos esta rutina de vacunación justamente para proteger a los más susceptibles que son los niños y las niñas. En Venezuela esta jornada dura todo el año, como tú bien lo señalabas antes, pero hacemos un llamado particular en esta fecha, en la jornada de vacunación de las Américas, para fortalecer esta jornada. En Venezuela estamos trabajando desde el 13 de mayo en el llamado a la jornada. Terminaba el 9 de junio, está extendida ahora hasta el 30 de junio. Tenemos un poco más del 60% de cobertura, pero queremos llegar a todo. El presidente nos ha exigido el 100% de cobertura y ese es el compromiso, 100% de cobertura. Por eso estamos trabajando en más de 7.000 puntos de consulta a nivel nacional. Estos puntos de consulta están ubicados en los consultorios populares de Barro Adentro, que si ese consultorio no tiene exactamente un punto de vacunación, hay que decir cuál es el punto de vacunación más cercano. En los centros diagnósticos integrales, que esto es una modalidad nueva de incluir en los CDI, centros de vacunación, hasta el año pasado no existían. El año pasado, con la campaña contra la disteria y el sarampión, incluimos los centros diagnósticos, porque además los centros diagnósticos trabajan permanentemente. Entonces podemos vacunar ahí hasta las 8 de la noche, incluso los domingos. Entonces, estamos extendiendo las jornadas, pero también hemos involucrado a otros servicios de salud, hospitales, seguro social, IPASMES, sanidad militar, algunas sedes de alcaldía, es decir, muchos puntos para llegar a la mayor cantidad de niños y niñas. Hay espacios y hay zonas que son muy alejadas de nuestro país, incluso los compañeros de las comunidades con las etnias más arraigadas, incluso a ellos les llega la jornada de vacunación. Este año hemos querido priorizar a las comunidades de más difícil acceso. De hecho, en Amazonas se hizo una jornada de recorrido durante tres semanas, por la mayoría de los poblados de más difícil acceso, en una comparación muy intrínseca con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el apoyo aéreo con helicópteros, con el traslado de cadena de frío, porque estas vacunas tienen una particularidad que hay que trasladarlas en cadena de frío para que mantengan su efectividad. Se hizo un abordaje bien importante, aprovechamos para vacunación, para llevar medicamentos, para llevar tratamientos particulares, es decir, todo lo que se requiere para estas comunidades, igual en del Tamacuro, igual en la Alta Guajira, en los sitios de frontera donde están nuestras comunidades indígenas, hemos hecho un abordaje especial. 231 comunidades indígenas hasta ahora hemos abordado y tenemos que abordarlas todas. Nuestra meta es abordar todas las comunidades indígenas, porque justamente nuestras comunidades indígenas, mientras más alejadas estén, tienen menos contactos con virus, con bacterias, porque, bueno, están en sus zonas originarias. Entonces, a ellos tenemos que llevar la inmunidad, porque si lleva a una persona enferma a una comunidad como esa y no tiene inmunidad, o sea, no tiene vacuna, pues muy rápidamente se extiende la enfermedad en esas comunidades. Para nosotros es muy importante la atención de las comunidades indígenas. Usted lo ha dicho, y esta jornada de vacunación está en zonas específicas, pero en lugares puntuales, los CDI, por ejemplo. ¿Cómo está el tema laboral dentro del CDI? Los compañeros de la hermana República de Cuba que han colaborado, los venezolanos que se han sumado a los diferentes centros de diagnóstico desplegados a escala nacional. Digamos, están abiertos no solamente para la realización de la jornada, sino paralelo a ello, la activación de todo lo que tiene que ver con la dinámica diaria. Así es. El año pasado, en plenas campañas de vacunación contra la dictería del sarampión, tuvimos mesas de trabajo con los compañeros de la Misión Médica Cubana, siempre prestos a integrarse y a colaborar, y con ellos logramos en cada espacio del CDI, en 541 CDI específicamente, logramos un espacio para la vacunación permanente. No es para la jornada, sino que es permanente. Ahí tenemos enfermeras cubanas, enfermeras venezolanas, que tienen una nevera con su cadena de frío y su servicio permanente. Ahí, como te decía anteriormente, tenemos una fortaleza, que es que, como son establecimientos de salud que trabajan 24 horas, podemos tener horario extendido, incluso fines de semana, sábado y domingo, de manera permanente, no solamente en campaña, sino de manera permanente, de tal manera que aquellas madres, padres que tengan trabajo y que no pueden asistir de lunes a viernes por zonas laborales, pues sábados y domingos también estarían abiertos. Ahorita, porque estamos en campaña, también los consultorios populares y todos los puntos que hemos habilitado. Pero de manera permanente también los CDI, para que los... Debe llegar un momento en que cada papá, cada madre, cada padre, cada abuelo sepan, que tiene unos periodos según la edad del niño, donde tiene, o sea, que todo el mundo maneje el esquema de vacunación y sepa cuándo tienen que llevar sus niños a la vacuna, sin necesidad de llamarlos a campaña. Pero mientras tanto, las campañas son muy importantes y esta campaña queremos llegar al 100%. Son 2.039.927 dosis para proteger a 639.915 niños de estas 11 patologías que te mencionaba anteriormente. Que además, quiero mencionar la importancia de esto. La vacunación es la actividad preventiva por excelencia en salud. Cuando tú inmunizas a un niño y le pones la vacuna, tenemos la certeza de que ese niño no va a desarrollar esa enfermedad. Y si la llegara a desarrollar, pues la desarrolla con una, digamos, intensidad muy pequeña, que no compromete la vida del niño ni su salud. Y eso ahorra, por supuesto, sufrimiento, ahorra angustia a los familiares, al niño, y también ahorra recursos. Entonces, lo más importante es que todos hagamos conciencia de la importancia de la vacunación. Hay todo un mito en algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un mito, hay una campaña contra la vacunación. Y en este momento tienen una epidemia de sarampión importantísima. Ellos que nos criticaban hace un par de años por el sarampión que teníamos, la situación del brote de sarampión en Venezuela, y ahorita están con muchísimos casos de sarampión en Estados Unidos por todo este tema de la campaña contra la vacunación en algunos sectores. Así que es bien importante que tomemos conciencia, que llevemos a nuestros niños y nuestras niñas a vacunar, porque solo con la inmunidad que se adquiere a través de la vacuna podemos evitar que nuestros niños se enfermen. Una cultura preventiva es lo que garantiza también la vacunación. Hay unas láminas que quisiera apoyarme en ella, el equipo de producción, si me ayudas, para más o menos analizar, evaluar. Y junto a ustedes se trata de este sistema de vacunación de las Américas desde el 13 de mayo, usted lo mencionaba, hasta el 9 de junio. Era 9 de junio, ahora se extiende hasta el 30. Seguramente, si es necesario, sabemos que se seguirá realizando esta extensión. Actualmente, ya lo decía el ministro, 34 consultores nacionales de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud acompañan el logro de esta importante meta. Sí, es importante comentar con esta lámina que nuestras vacunas, las vacunas que está trayendo Venezuela para nuestros niños y nuestras niñas, se adquieren por diferentes vías. Primero, mencionar que el bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales que ha tomado Estados Unidos y sus lacayos en el mundo, han afectado también la vacunación. Y por eso nosotros hemos tenido que buscar otras alternativas. En el caso de la vacunación, tenemos al menos tres fuentes principales. La primera es a través del convenio con Cuba, estamos trayendo pentavalente y envasando pentavalente, la vacuna pentavalente en Venezuela. Eso es importante. A través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, estamos trayendo la mayoría de las vacunas. Este fondo, con este fondo teníamos, digamos, casi la certeza que no nos iban a bloquear y sin embargo, este año nos bloquearon casi dos millones de euros para traer vacunas, algunas vacunas. Y la otra vía, lo dice después la lámina, a través de la UNICEF, la UNICEF nos ha donado las vacunas contra el polio. Es decir, por diferentes vías, hemos garantizado que tengamos suficientes vacunas en este momento para nuestros niños y nuestros niños. Que recordemos que estamos haciendo todos los esfuerzos. A pesar del bloqueo, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales que toma Estados Unidos, nosotros estamos garantizando las vacunas para nuestros niños. ¿Esa garantía de esas vacunas se traduce, digamos, en cifras, si se tiene desde el punto de vista regional, en colocar a Venezuela en el ámbito de vacunas y de inmunizaciones de estas enfermedades en qué puesto? Sí, fíjate, es importante la pregunta. Nosotros teníamos siempre un nivel inmunitario alto con el tema del bloqueo durante el año 2016, 2017, incluso 2018, bajamos nuestro nivel de cobertura. Nuestra meta, instruida por el propio presidente, que está muy pendiente del tema de la vacunación, es llegar al 100%. Estamos muy bien, empezamos a perder cobertura con el tema del bloqueo y estamos este año comprometidos a llegar al 100%. Además que llegar al 100% implica y significa que es, digamos, un descanso para el gobierno nacional, sin descanso alguno, pero, digamos, la garantía de haber cumplido una meta. 1.566 centros abordados. Es vacunación de centro de educación inicial. La vacunación casa a casa, que se realiza durante los fines de semana, 34.806 casas visitadas y está, y ya lo decía el ministro, los consultorios populares del Ministerio del Poder Popular para la Salud, los centros de diagnóstico integral, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el IPASME también, la sanidad militar y las diferentes alcaldías, es decir, más de 7.120 puestos de vacunación, 560 áreas de salud integral comunitaria y 231 comunidades indígenas abordadas. Sí, es importante resaltar que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación para abordar los centros de educación inicial, porque ahí es donde están los niños menores de 6 años, están allí los maternales y ahí estamos... ¿Qué es lo más sensible? Sí, exacto. Además está la gente concentrada y ahí estamos a 1.566 centros y el casa a casa, que no nos podemos olvidar de eso, porque aunque nosotros esperamos que algún día nuestra gente tenga, digamos, el conocimiento y el dominio y el empoderamiento del conocimiento para llevar a sus niños a inmunizarse, mientras esto no ocurra nosotros tenemos que salir casa a casa, tenemos que abordar casa a casa y en este momento que estamos trabajando con la atención de las víctimas de la guerra y que estamos abordando casa a casa para la búsqueda de personas en vulnerabilidad, pues aprovechamos también para identificar niños o niñas que no estén inmunizados. Ha pasado, por ejemplo, que las madres se han ido del país, han emigrado, están en otro país y dejan a los niños acá solos, en cuidado de la abuela, en cuidado de un vecino, una vecina, y nadie está pendiente de la vacunación de esos niños. Entonces esos niños hay que buscarlos casa a casa e incorporarlos al esquema de vacunación. ¿Pasa en otro país del mundo este casa a casa para el resguardo de la garantía de un tema tan importante como la inmunización? No, yo, de los que conozco, solo Cuba. El resto de los países, pues, no solamente tienen que ir las personas al centro de salud, sino que muchas veces les cobran. Nosotros, la garantía de nuestra vacunación es absolutamente gratuita. Nadie tiene que pagar nada por estas inmunizaciones, la cubre completamente el Estado venezolano. Bueno, y está también la cifra que usted mencionaba, Ministro, 2.039.927 dosis para llegar a un total de 639.915 niños, digamos, abordados y vacunados. Más sobre el tema de la vacunación, más sobre el tema de esta jornada permanente que tiene el Ejecutivo Nacional. A la vuelta vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos con más en nuestro punto de encuentro. Jornada de vacunación extendida es lo que estamos hablando el día de hoy en nuestro punto de encuentro y el equipo de Venezolana de Televisión también ha hecho, digamos, un recorrido en el marco de esta jornada de vacunación de las Américas 2019 que ya llegó también al Centro de Diagnóstico Integral a Media Blanco. Esto es en la avenida Andrés Bello, aquí en nuestra ciudad capital. Nuestro compañero de labores, Ramón Montero, tiene todos los detalles desde el lugar. Ramón, ¿cómo estás? Cuéntanos. Así es, gracias por el contacto de estudio. Nosotros vamos a conversar ahora con la directora del CDI, Amelia Blanco, la doctora Yadila Santana Pérez, que nos va a dar los detalles precisamente sobre cómo se ha venido desarrollando esta jornada de vacunación de las Américas. Bueno, nos encontramos en el área de salud integral comunitaria, la Candelaria, aquí presente la doctora Simosa, la coordinadora de la SIC. También, desde el inicio de la campaña de vacunación, hemos, con una meta vacunar de 5.000 habitantes, ya hemos vacunado 3.020 pacientes con las principales vacunas que tenemos, la polio, la polioral, la polio intramuscular, la trivalente, la pentavalente, contra las rubiolas, el sarampión, la hepatitis B, el torsoide histérico. Para una población, bueno, ya hemos vacunado más del 60% de la población hasta estos momentos. ¿Qué nos puede decir sobre el impacto que tiene este tipo de jornada, toda vez que sabemos que precisamente son gratuitas? El impacto es grande. La población viene aquí al CDI a vacunarse sin ningún tipo de problema. Las vacunas, como usted bien dijo, son gratis. Son contra muchas enfermedades. La fiebre amarilla, la rubiola, el sarampión, la disteria, como bien dije, la hepatitis B. Y son vacunas por primera vez para los niños de 1 a 6 años y refuerzos para los adultos. ¿Qué llamado le puede usted hacer a la población de acá del área de influencia del CDI para que nos comente precisamente cuántos puntos tienen y cómo hacen para asistir a vacunarse? Hoy tenemos 12 puntos de vacunación en el área de salud integral comunitaria. Para vacunarse pueden venir en la mañana. El CDI trabaja las 24 horas del día para esa vacuna. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo de la situación que hoy nos encontramos de la guerra económica, que vengan a vacunarse porque estamos previniendo muchas enfermedades como la rubiola y el sarampión que hubo un brote en el año pasado. Bueno, gracias a la doctora Yadila Santana que nos destacaba el llamado a la población de acá de la parroquia para que asista a vacunarse gratuitamente en el marco de esta jornada de vacunación de las Américas. Esta es parte de la información que les podemos ofrecer por los momentos y con ella retornamos con ustedes. Adelante. Gracias Ramón, VTV haciendo todo el recorrido no solamente aquí en Caracas sino también en el interior del país. Más de dos millones de vacunas que se van a estar distribuyendo como tú lo decías Ramón y como lo ha dicho el ministro que nos acompaña el día de hoy de manera gratuita a todo el pueblo de Venezuela. Ministro, el tema de la jornada de vacunación además es punta de lanza del Ejecutivo pero de manera, digamos, adicional se han hecho esfuerzos importantes por parte del Ejecutivo veíamos más temprano incluso lo veíamos usted acompañando a el Canciller Jorge Arriaza un encuentro para marcar una hoja de ruta de distribución, digamos, y apoyo en materia de salud si nos puede también aprovechando su presencia ampliar la información. Sí, claro. Firmamos hoy a mediodía con el Canciller en presencia del Canciller con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja una hoja de ruta que se marca en ese acuerdo que hizo inicialmente el presidente Nicolás Maduro con el presidente de esta federación a nivel internacional el presidente en esa conversación dijo sí, nosotros aceptamos la asistencia técnica humanitaria la ayuda humanitaria de parte de la Cruz Roja pero tienen que sentarse las partes que tiene que ser una entrega acordada y justamente esa entrega acordada en esa entrega acordada se marca la hoja de ruta que firmamos ¿qué dice esta hoja de ruta? dice ¿qué va a traer la Federación Internacional de la Cruz Roja? lo que el país necesite nosotros tuvimos una mesa de trabajo les entregamos las principales prioridades que tenemos nosotros en materia de salud lo que tenemos bloqueado porque tenemos algunas dificultades ellos la estudian en función de sus donantes la capacidad que tengan de poder traerlo luego se acuerda la fecha de entrega de traída al país y la fecha de la distribución y quién distribuye y cómo se distribuye siempre de manera acompañada entre la Cruz Roja y el Ministerio del Poder Popular para la Salud por el Estado venezolano es decir un trabajo integrado entre ellos y nosotros para garantizar que efectivamente esa asistencia técnica humanitaria sea en función de lo que el país necesita y que se entregue donde se requiere es decir en los establecimientos de salud para nosotros es bien importante porque se ha utilizado de manera tergiversada y digamos con mala intención el tema de la ayuda humanitaria y la asistencia técnica humanitaria desde aquel famoso convoy en aquella fecha nefasta que supuestamente iban a entrar por la frontera colombiana que no traía ningún tipo de asistencia técnica humanitaria hasta diferentes noticias que salen en los medios que queremos ayuda humanitaria pero la ayuda humanitaria real la asistencia técnica humanitaria real es la que se acuerda entre en el Ejecutivo Nacional es decir el Estado venezolano con su gobierno legítimamente electo y los donadores hay un acuerdo firmado entre ambas partes y así estamos recibiendo y creo que es la mejor manera de recibir y además distribuir de manera equitativa y acompañada lo que viene a través de esas también gratuitamente completamente gratuitas ¿cuándo inicia esa hoja de ruta? ya a partir de la firma que se hizo el día de ayer hoy se hizo el intercambio de temas ya el lunes nos ponemos de acuerdo ya llegó un primer cargamento hace aproximadamente un mes con creo que 18 toneladas de insumo luego firmamos esta hoja de ruta llega el próximo lunes el lunes nos ponemos de acuerdo de llegar la semana que viene un vuelo que viene de Panamá y quizás otro que venga de Italia el lunes nos sentamos nuevamente acordamos qué es lo que van a traer y acordamos cómo va a ser el mecanismo de entrega y a dónde va a ser entregado con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Cruz Roja y también de la comunidad organizada que también es importante que la comunidad participa y sepa lo que está llegando porque también se transversa mucho la información dice que lo que ha llegado se queda en el Ministerio que se lo llevó el Ministro para su casa que qué sé yo cualquier invento de esos que salen por los medios bueno vamos a hacer esas entregas con acompañamiento del Poder Popular para que la gente sepa qué está llegando y a dónde está llegando y se eviten esos rumores malintencionales ¿eso es adicional a los insumos que ya han llegado y a las dotaciones que ya han llegado durante estos últimos meses? si esto es adicional hasta el momento hasta hace una semana habíamos recibido 425 toneladas de insumos por esta vía de asistencia técnico-humanitaria la mayoría de ellos 269 más o menos 269 de China de la República Popular China también de la Federación Rusa de la OPS de Sistema de Naciones Unidas de UNICEF y también de la Cruz Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja es decir, hemos recibido asistencia técnico-humanitaria de varias entidades esta es una de ellas la Federación Internacional de la Cruz Roja pero no es la única y si no tenemos otras posibilidades y además yo también lo digo porque es importante que la gente lo sepa que esto que estamos recibiendo como asistencia técnico-humanitaria no es todo lo que necesita el país esto es menos del 10% de lo que necesita el país lo que necesita el país lo compra el Estado venezolano a través de también estos convenios con Cuba con China con Rusia estamos comprando donde podemos hacer pago porque nos tienen bloqueado los pagos de muchas partes pero con estos países podemos hacer pagos y efectivamente estamos trayendo insumos para la salud de estos países estamos hablando de cooperación y no podemos despedir el programa sin hablar de una firma de un convenio que se suscribió entre Venezuela y la República Federativa de Rusia así es también buenas noticias ayer el presidente lo anunciaba tenemos digamos algunos meses en conversación con una empresa rusa importante que se llama Geofar que produce insulina inicialmente era un acuerdo de traer insulina allá porque es uno de los medicamentos que nos han bloqueado y por los cuales la gente padece mucho porque la gente que se hace insulino dependiente por el proceso de su diabetes pues hace lo que tenga que hacer para conseguir la insulina y hace a veces tiene que peregrinar por muchos sitios buscamos la manera que no nos bloquearan que es a través de Rusia pero este acuerdo fue un poco más allá porque hemos convenido incluso que podamos hacer la insulina en Venezuela nosotros tenemos en Venezuela una empresa que se llama Espromet Bio que es del estado que es con la que hacemos la vacuna pentavalente y tenemos las capacidades instaladas nos faltan las competencias técnicas y la materia prima y en este acuerdo está parte del convenio poder elaborar la insulina en el país que son excelentes noticias para Venezuela nosotros tenemos que agilizar ese proceso para poder efectivamente garantizar la elaboración de insulina ojalá que podamos para el año que viene poder estar elaborando insulina en Venezuela y así evitar la penuria de algunos pacientes que la necesitan y no la consiguen en el mercado estamos hablando de 680 mil viales al mes a partir de cuando comienzan a llegar a nuestro país de Rusia estas dos esto probablemente en los próximos tres meses debe comenzar a llegar esta insulina ojalá podamos agilizarlo nosotros hemos pedido porque otra cara del bloqueo es lo que viene por barco lo que viene por barco por el bloqueo naval que el presidente lo ha explicado muy bien retrasa retrasa la llegada y entonces vemos el viaje por vía aérea es mucho más costoso pero bueno hemos buscado la cooperación también con estos países para poder traerlos por vía aérea y así garantizar la llegada más temprana de estos insulos la idea es beneficiar a todo el pueblo de Venezuela y a quienes tengan alguna patología por parte del gobierno garantizarlo a través de estos acuerdos binacionales gracias ministro por habernos acompañado ya saben la jornada extensiva que se hace de vacunación en todo el territorio venezolano está el próximo 30 de este mes gracias nuevamente por estar junto a nosotros y vamos a tener todas las informaciones de esta materia a lo largo de estos días 2.48 vamos a una pausa ya venimos y vamos a una pausa y vamos a una pausa